Yo te añoro mi Pascua querida, Angaractu, Erapanui, Tokumato. Miro el mar con la luna brillando y te lloro en mi canto, aquí estoy. Irapanui te doy todo mi ser y mi voz y creo que mi canto es solo amor por ti. Que pito tenua, en mi sueño estás tú, viajo a la noche tibia hacia tu cielo azul. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda que es solo amor por ti. y ella va a entregar con todo el corazón.